Niños, niñas, aquí estamos en una nueva review, esta vez de Star Wars, la amenaza fantasma, que ya hicimos la review, pero mejor repetirla. Tenemos que decir que la película se volvió a estrenar hace justo una semana en inglés, no entiendo por qué, siendo español no la puse en español, pero bueno. A mí se me hizo raro las voces en inglés, porque al no ser doblaje y ser las voces de los propios actores, pues no sé, o sea, se me hace raro, porque no suena igual que las voces cuando están dobladas. Pero bueno, empieza tú dando tu opinión, venga. Star Wars, episodio 1, la amenaza fantasma. El inicio cronológico, de la que es perfectamente y argumentablemente la mayor saga de ciencia ficción de la historia. Sí, sí, tranqui, sí, la mayor. Entonces, dentro de Star Wars, episodio 1... Marvel, lo bajan. Más que Marvel también. Más que Marvel también. Adentro de Star Wars, el episodio 1 es seguramente una de las que están más a fondo en ranking, una de las más flojas. Sí, por no decir que es la más floja. A ver, yo siempre lo he dicho, que en pelis de Star Wars no hay ninguna mala, pero sí que hay pelis mucho mejores que otras. ¿Vale? Las más flojitas están en episodio 1 y sobre todo en episodio 8, los últimos Jedi. A mí, los últimos de Jedi me gustó más que el episodio 1. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene partes que son muy malas, también tiene partes que son muy buenas. Y aquí también. Sí, las tiene también, pero por lo general esta película, el episodio 1, es como más calmada. Como más... Bueno, sobre todo en la carrera de Vangas, es una escena que se me hace muy pesada, sinceramente. Es larga. Pero por lo general yo pondría el episodio 8 un poco por arriba del episodio 1. Por lo demás, mi top 3 películas, yo te diría, con mucha diferencia del resto... Bueno, bastante juntada con el episodio 6, pero la primera de todas, el episodio 3. La mejor obra de arte que se ha hecho nunca de Star Wars. Luego iría el 6, bastante pegado, que es muy bueno también. Y luego te diría el episodio 4. 3, 6, 4, te diría. Esas para mí son las 3 mejores de todas. Las 3 mejores en ningún orden en particular pondría Rock 1, episodio 3 y seguramente episodio 6. A ver, yo Rock 1 no lo pondría en un top 3 porque la considero inferior a la... Bueno, la considero inferior a varias, sinceramente. La considero inferior al episodio 2, inferior al 5... ¿La considero inferior al episodio 2 Rock 1? Sí, sí, porque, a ver... A mí es que Rock 1 no me parece mala película, ni mucho menos, me gusta. Pero no tiene la esencia que, por ejemplo, puede tener el episodio 2, ni la epicidad que tiene el episodio 5... Ni esa maravilla que es el episodio 4, que para mí el episodio 4, yo tengo que decirlo, a mí el 4 me parece mejor que el 5, a pesar de que el 5 lo pongan como más épico... A mí el 4 me parece más espectacular, más... Y ya está, o sea, es la clásica historia del caballero de armadura plateada... Eso lo dije yo y vamos a dejarme que lo vuelva a decir. Vamos a empezar por ahí. Es la clásica historia del caballero de armadura plateada que va a buscar a la princesa. Eso, vale, eso lo dije yo y vamos a ver, voy a volverlo a decir, vamos a ver. Star Wars, ¿por qué digo que es la mejor película, la mejor saga de fin de ficción? Porque no es una saga de ciencia ficción propiamente, es una saga de ciencia ficción con muchos aspectos de fantasía. Están salas de ciencia ficción pura, como Star Trek, 2001, y luego fantasía pura, como El Señor de los Anillos, Juego de Tronos... Y luego Star Wars está justo en medio, toca justo el punto medio, el punto de equilibrio perfecto. Que es una habitación de ciencia ficción, una galaxia muy, muy lejana, pero es una trama, una historia mucho más de fantasía. De una guerra por liberación, de enfrentamiento entre el bien y el mal, dando espadas. Y la trama central, sobre todo, se ve más evidente en el episodio 4, que fue la primera históricamente. Se ve mucho más evidente ese aspecto de historia de cuento o de leyenda. Tan claro como desde el principio. Las primeras letras, la primera introducción de la saga, de esa legendaria, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Eso es exactamente lo mismo que hace mucho tiempo en un reino muy, muy lejano. Es la introducción de muchos cuentos infantiles o leyendas. Y la trama del episodio 4, gran parte de la trama, por lo menos la primera mitad, gira en torno literalmente a una princesa secuestrada por el malvado caballero negro y el joven y esperanzador caballero, que va a rescatarla... Es el joven príncipe literalmente. Sí, bueno, con ayuda de su anciano mentor, que va a rescatarla a la fortaleza del malvado. Claro. Es exactamente eso. Es exactamente eso. Y eso es lo que distingue. La estrella de la muerte es el clásico castillo versión espacial. No, 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 sí, sí, es eso. El clásico palacio. Y incluso hay un emperador. Sí, ya. No, 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 es más, por haber... Ahí ha estado una bestia, que es el pulpo este... ¿Cómo se llamaba el bicho ese? Que estaba en el contenedor de basura. Sí, 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 cómo se nos puede... Es toda vergüenza, cómo se nos puede olvidar. No me acuerdo, pero bueno. Salía su forma completa en... En la serie esta de animación que hicieron de Star Wars, después de Star Wars Rebels. ¿Cómo se llamaba? ¿Fausa de la Trescini, no? Esa. Esa. O sea, se hacía la forma completa del bicho en esa serie. Oh, mira, mira. Y era grande, ¿eh? Era como un crack en el bicharraco. Pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Vale, entonces, ¿qué tenemos? Vale, episodios... Como el clásico dragón del palacio, vamos. Pero vamos a centrarnos en el episodio 1, ¿eh? Sí. El episodio 1, eso, puede ser la más floja, pero es buena, ¿eh? Es buena, está bien hecha. El hate que tuvo en su momento, el episodio 1 y todas las precuelas. Y ahora la gente las está idolatrando a las precuelas, a Lucas y a todo lo de esa época. Claro, pero yo creo que el hate fue más que nada porque estaban acostumbrados a la trilogía original y luego llegó la nueva trilogía, que era muy diferente. O sea, no se parece en nada prácticamente a la original. Te podría decir que es todo lo contrario. O sea, de hecho... No, pero es un enlace de la historia. Es un previo, es una precuela. Sí. Pero, de hecho, es prácticamente como todo lo contrario. O sea, mientras la trilogía original se basaba más en efectos prácticos, la trilogía de precuelas pasó a ser más CGI. La diferencia de época es importante. ¿Eh? La diferencia de época es importante. Sí, a ver. Sí y no, porque la trilogía de secuelas luego vuelve a mezclar a ambos, ¿sabes? Sí, pero justamente por eso. Porque en ese momento, cuando hicieron las secuelas, en ese momento aún había un hate enorme por las precuelas y querían quedar bien con esos fans. Eso fue... Sí, sí, querían quedar bien con esos fans dándole un toque visual más parecido a las originales. Claro. Eso fue, y lo comenté también, por el... Por el... Joder. O sea, hasta que salió el episodio 7. Cuando salió el episodio 7, ya el hate empezó a caer ahí. No, 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 no. Recuerdo perfectamente ver muchas reviews y mucho de todo que cuando salió el episodio 7, la mayoría aún decida que era mejor que las precuelas, ¿eh? Sí, la mayoría decía que el episodio 7 era mejor que las precuelas. Yo veo que en su momento mucha gente la pintó como la peor película de Star Wars. Bueno, esos son haters extremos de siempre. No, no, es que si te fijas son más haters los propios fans que los haters. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. No, pero digo en general. En general... ¿Para qué tener haters cuando tienes fans? Recuerdo perfectamente una review de Rogue One, estamos ya en Rogue One, que dijo que literalmente... A ver, pero que fue un año después, loco. Pero bueno, pero ya es después del episodio 7. Que dijo literalmente, esta es la primera precuela buena de Star Wars. Eso con Rogue One. Yo recuerdo haber visto eso y decir, no, las otras, las precuelas, son buenas, hostia. Claro. Luego llega el episodio 8 y ahí es cuando empieza a caer el hate. Luego llega el episodio 9, ya arrastrándose del 8, mira. Ya el episodio 9 ya lo critican por criticar. Pero bueno, esto lo podemos comentar en una review de toda la saga. Sí. A ver, viendo lo que es el episodio 1, parece una película bastante buena, que yo creo que a nivel pechual la deberían corregir, porque se ve bien, se ve bien, pero en ciertas escenas, que es tipo una escena que sale mucha gente, se ve como borroso. Tú intentas ver a la gente y se ve como borroso, ¿sabes? Es como... Esos especiales del 99. Sí, a ver, pero a día de hoy eso lo pueden corregir perfectamente. Yo lo dejaría gozar, porque es un camión muy pequeño. Es como los objetos especiales... Es como también cuando en la escena esta que están despegando los aviones y le dan a un avión y cae... ¿Son aviones? Son aviones, bueno, las naves. Aviones de combate. Las naves. Cuando están despegando y uno de los láseres le da y la nave cae y es estrella. O sea, ese césped, esa hierba, lo que sea eso, parece puto cartón. Parece cartón sacado del Free Fire. O sea, ¿qué coño es eso? Son los mejores efectos especiales del mundo en el 99. ¿Los mejores, los mejores? El 99 de los mejores, ¿eh? Hombre, estamos hablando de Lucasfilm. Igual, coño. Algunas cosas las podrían corregir ya que han remasterizado las películas no sé cuántas veces. Pues no sé, al menos a nivel visual eso cambiarlo un poquito. Ya está. Sí, es poca cosa lo que tiene que cambiar. No creo que sea necesario. No, no es nada más. Vale, pero vamos a comentar el episodio 1. Vale, los personajes. Vamos a ver. El protagonista, el eje central de esta película es Qui-Gonjin, que es un cambio, es un giro bastante brusco que mora al final del episodio 1. Que hace su alegoría con el viaje del Ebro de que Star Wars es uno de los más claros en la cultura reciente y hace una alegoría con el episodio 4 con Luke perdiendo Obi-Wan. Sí. Entonces, que muera, tiene sentido en la historia, queda bien, queda coherente, queda urbánico. Además, es el crecimiento de Obi-Wan para poder ser el maestro de Anakin. Hostia, vaya. No había pensado que los dos cuando muere el maestro gritan... ¡No! ¿Te acuerdas, no? Claro. En el episodio 1 es Obi-Wan el que grita y en el 4 es Luke el que grita, pero gritan los dos lo mismo. Y eso se ha hecho apuesta a Lucas. Yo nunca siempre quisiera hacer lo que él llamaba esas rimas entre las trilogías, sobre todo entre la antigua y las pecuelas. Sí. Eso es lo que el hizo. Joder. Vaya, pues en eso no había caído. Hostia. Qui-Gonjin es un buen personaje, es un Jedi, es un muy buen personaje. Es un Jedi promedio, pero un Jedi muy destacado, porque es el que encontró al elegido. Sí. Es el que es uno de los Jedi más sabios, más calmados en la fuerza, más asentados en el conocimiento y el uso de la fuerza a un nivel nacional, por eso es Espada Verde. Y es el que controla el elegido, Anakin. Anakin, esa introducción de Anakin. La introducción del mayor villano de la historia del cine y la introducción del protagonista central de toda la saga de Star Wars, de toda la saga episodica. Y aquí sale de niño, también tuvo un hate enorme ese niño. Sí. Que vale, se acabó metiendo en el mundo de las drogas y demás. Y los personajes, los grandes personajes que salen en episodio 1, Padme, Amidala, muchísima gente idolatra al personaje de Leia. Entiendo por qué, es un buen personaje, me gusta, pero yo creo que Padme es igual lo mejor personaje. Yo creo que he ido a la otra en tanto a Leia, sobre todo porque fue la primera, y sobre todo en una época que no era tan habitual ese tipo de personaje. Yo las veo más o menos iguales. De hecho, a Leia lo veo como un poco mejor, porque es como más más cercana con el espectador, diría yo, pero bueno. Quería comentar un dato curioso, y es que la tipa que tenía yo al lado sentada en el cine, esa creo que estaba viendo Star Wars por primera vez, porque cuando mataron a Qui-Gon Jinn, dije, hostia, no, muere. Y tenía al novio al lado que le estaba comentando toda la película todo el rato, y yo en plan, madre mía, estos que no se callan. Pero pues eso, datos curiosos, anécdotas que nos pasan en el cine, pues comentar también que el cine estaba bastante lleno para ser un restreno del año 99. La han restrenado ahora por dos cosas. Una, porque ha cumplido justo ahora la película 25 años, y dos, la principal, la más importante y la verdadera, porque se han quedado sin grandes estrenos por la huelga que hizo la huelga de Hollywood. Podríamos añadir un tercero también que fue el día de Star Wars, pero bueno, fue el día anterior, pero cuenta igual. Claro, pero se pueden hacerlo todos los años, porque no han hecho este año, porque se han quedado sin películas, se han quedado sin grandes estrenos por la huelga de Hollywood de verano pasado. O sea, joder, ¿cómo siguen con la de Amelito Huelgas? Sí, las películas que no se rodaron en verano se están rodando ahora y no pueden hacer ahora. Claro, joder. Claro, eso hace que la hayan reestrenado ahora, justamente por eso y no sé cómo lo agradecemos, pero deberían reestrenar más películas. En España se reestrenan muy bien. Ya que han reestrenado la primera, deberían reestrenar también la segunda y la tercera por lo menos, por lo menos. No estoy diciendo que reestrenen las nueve, bueno, las nueve, son once realmente, pero no estoy diciendo que reestrenen todas de golpe, pero al menos la trilogía de precuelas sí, porque yo creo que podría subir mucho en taquillas si las vuelven a reestrenar. Sobre todo el episodio 3, yo creo que subiría mucho en taquillas. Porque en su momento fue súper odiado y ahora todo el mundo lo adora. Yo creo que si reestrenan el episodio 10, el episodio 3, el cine volvería a petarse. ¿Tú te imaginas lo épico que sería ver la batalla de Mustafar, la batalla de Yoda contra Sidious? Yo qué sé, todas estas, las orden 66 todo en el cine, o sea, confiamos en la fuerza para que algún día ocurra, pero eso, deberían, en España se reestrenan muy pocas películas, antes se reestrenaba más. Y en South Africa, en México sobre todo, cada 2x3 se reestrenan películas. Deberían hacer lo que también hay algunos cines más especializados en las películas antiguas, pero son más películas de autor. Deberían hacer reestrenos a un nivel más comercial, como son los juegos, con una película antigua, con una película, no necesariamente antigua, con una película de hace 10 años o que hace un tiempo que sea herida, que la quiera porque hay una de cine. Deberían reestrenar, las van a tener ingresos, van a tener de taquilla, no sé por qué no lo hacen. A mí me gustaría ver sobre todo el episodio 3 y el 2. Luego, si ya reestrenan algún día la trilogía original, pues también... Vamos, en nuestro tiempo, a mitad, las tenemos que ver en el cine, y no digas que no. Las tenemos que volver a ver todas en el cine. Por lo menos, si eso no ocurre, porque ya no he contado con Google S, hemos podido ver un reestrenado de una película antigua, anterior a Estre 2. De antes, o sea... Por la 1, dices. Por la 1, claro. Sí, bueno, hemos empezado por la 1, a lo mejor la siguiente en la 2, y luego la 3. ¿Quién sabe? Ya casi vamos a ver. Ah, bueno, claro, comentar también en que dentro de poco, poco, en 2027, una nueva esperanza cumplirá 50 años, y ahí la tienen que reestrenar por huevos. Ya no es coincidirá prácticamente con el estreno de la película de Rey. La de Rey, han dicho, al principio para el 25. El principio imposible. Mínimo 26, y seguro que para el 27. Joder. Además están los Vengadores por medio. A ver, es que si se reestrenase en el 25, sería justo 10 años después del episodio 7. Si fuese en el 27, pues sería, pues eso, 10 años después del episodio 9, pues mira. Porque si no coincidirá además con los Vengadores, que Disney lleva su historia con aplazar a los Vengadores porque se han quedado sin Kang y porque se están rodando aún. Sí, sí. Y porque tal y porque eso. Si están pensando, no sé si meter a otro Kang, si poner al Doctor Muerte o otro villano, en fin. Vale, aquí lo importante. Un punto importantísimo. El mejor aspecto del episodio 1. Lo más icónico y no más recordado. Darth Maul. Sí, ¿ves? Ha molado un montón verlo en el cine. Las cosas como son. En su apogeo, porque ya lo veíamos esto. Sí. Dejan solo. Sí, a ver, pero lo mismo, a ver, escena, pero no es lo mismo que ver la batalla directamente en el cine. Vamos a ver. El apogeo de Darth Maul es episodio 1 y casi que, incluso más que episodio 1, las caras de Plon. ¿Cómo? Las caras de Plon. No, no he entendido muy bien a qué te refieres. A Star Wars, ahí sale Darth Maul. Ah, sí, bueno, claro. Ese es el apogeo de Darth Maul. Sí, pero a ver, lo mejor de Darth Maul es la batalla, lo sabemos todos. Estos de Global Wars, ahí tienen muchas. Sí, a ver, he visto también la batalla que tiene junto a su hermano contra Darth Sidious, pero es que la batalla de Duel of the Bates es la mejor de todas de Darth Maul. O sea, y la mejor, casi la mejor de la saga, solo te diría, por detrás, de la de... Sí, de la de Sidious y Yoda. Bueno, de la de Sidious y Yoda estaría más o menos igual, puede que sea un poco más épica. La de Sidious y Yoda. La de Sidious y Yoda y Savage que está a nivel o incluso más que todo de Darth Maul. Pero bueno, esa está muy bien también. Pero bueno, a ver, aquí lo importante, a ver, Darth Maul es un villano tan llamativo, tan atrapante visualmente, es un diseño brutal y en su momento, en el episodio 1, como personaje, tiene un escuadrón muy plano. No necesita ser más, eso no lo digo en este caso como algo malo, en este caso cumplió una función de asesino, ir allí y matarlos, no tiene que hablar con nadie, no tiene que explicar su pasado traumático, ni... no, es ir allí y matar a los que le han enviado a matar. Pero, por eso fue un gran acierto, ahora hay mucha gente que se queja de la resurrección en Star Wars, y sí que es verdad que al final se está bujando un poco demasiado de ello. La resurrección en personajes. Sí, pero... pero en Darth Maul fue un acierto enorme resucitarlo, digamos, para la Tecno Wars, porque aquí tienen mucho más desarrollo, tienen mucha más trama, tienen mucha más personalidad, y ahí es cuando tiene oportunidad, no es porque en Exodeo no se hiciera bien, es porque ahí es un momento de desarrollar una personalidad, que es cuando vuelve a vengarse, vuelve a tener otra cosa que lo motive, no solamente que si Dios envía a matar a alguien, vamos a ver si está ahí. Claro. Pues no sé, si no hay más por comentar, que llevamos casi 20 minutos, estamos aquí ya casi al final de nuestro trayecto. Bueno, hemos puesto ayuda a Vivo en el cine. Ya, ya, bueno, vaya. No está Miss Windu en el cine, A Jar Jar en el cine. Joder. Bueno, a Padme Viva en el cine. sí, bueno, ni Viva ni Muerta, no lo había visto nunca, pero... Bueno, Anakin Vivo en el cine, ya puestos, pero bueno. evidentemente. Bueno, sin contar Rock One, pero... No, sí, ahí está Vivo, ahí está Vivo. Bueno, pero no, Anakin Vivo ya. En fin, te despides tú. Que la fuerza os acompañe, siempre. Que crack, que máquina.